Amigos, a esta hora vamos a establecer un contacto vía telefónica con el Mayor General Henry Rangel Silva, Comandante Estratégico Operacional, específicamente sobre el tema del cierre de fronteras en vísperas de un proceso electoral en nuestro país. Buenas noches, Mayor General. Bienvenidos a la noticia. Buenas noches. Conversamos de inmediato con el Mayor General Henry Rangel Silva, Comandante Estratégico Operacional. Vamos a conversar sobre el cierre de las fronteras en nuestro país en vísperas de un proceso electoral. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, buenas noches. Muchas gracias. Es importante comunicar a la opinión pública nacional la resolución conjunta entre el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interes y Justicia y el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, en donde se ordena la restricción del tránsito de personas a través de las fronteras terrestres y acuáticas de nuestro país con la República de Colombia. En esta resolución indica que la duración de esta medida será desde el día de hoy, sábado 25 de septiembre a las 20 horas, 8 pm, hasta el día domingo 26 de septiembre a las 20 horas, es decir, 8 pm, con el objeto de evitar algún problema que pueda entorpecer el proceso electoral de las elecciones parlamentarias que se van a desarrollar el día de mañana. Es todo lo que tenemos que informar al respecto. Si tienen alguna pregunta. Sí, como no, también quisiéramos conocer como Comandante Estratégico, cómo está el despliegue del Plan República en estos momentos, ya cuando faltan tan pocas horas para este proceso electoral en nuestro país. Ya el despliegue de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en lo que se denomina el Plan República, está en 100% activado. Tenemos alrededor de 160.000 hombres en estos momentos, que están resguardando, además de los 12.436 centros de votación, instalaciones eléctricas, instalaciones de comunicaciones, instalaciones del Consejo Nacional Electoral, juntas parroquiales, juntas estadales y oficinas estadales electorales. A esta hora, en mayor general, no se ha presentado ninguna situación irregular, ninguna novedad con el despliegue o con los funcionarios del Plan República. En lo absoluto. Las pequeñas situaciones que se han presentado, además de las que informé hoy a las horas del mediodía, que era la pérdida de unos equipos del sistema de autenticación de votantes, no ha habido ningún otro problema, ni de orden público, ni con relación a las instalaciones que estamos custodiando, ni a los efectivos militares que en ellas están. Bien, muchísimas gracias al mayor general Henry Rangel Silva, comandante estratégico operacional, que nos informa sobre el cierre de nuestras fronteras desde hoy hasta el domingo 26 de septiembre a las 8 de la noche. Esto con motivo del proceso electoral que se va a desarrollar en nuestro país y para evitar cualquier situación que pueda perturbar la sana realización de esta jornada electoral en nuestro país. Igualmente ha reiterado que ya el Plan República se encuentra 100% operativo en nuestro país. Y nos vemos en el próximo video.